Un crédito hipotecario totalmente novedoso donde queremos atacar básicamente dos incertidumbres que tiene la gente para estas cuestiones a tan largo plazo. Es un crédito en pesos a 20 años. Los primeros 3 años, esa cuota fija, una tasa del 14%, después voy a hacerles un ejemplo de la cuota que es lo que le importa a la gente, ¿no? O si quieren lo hacemos ahora, el banco va, digamos, al límite superior que tiene esto, lo que más se puede prestar es para una propiedad de hasta 2 millones y medio de pesos, donde el banco, acorde a los parámetros habituales, pone el 80% de eso, o sea, 2 millones. Para que quede en la cabeza de la gente cuánto sale, cuánto devuelve, mire, vamos a hacer un ejemplo más simple. Vamos a imaginar un millón, bien, un millón, donde el banco pone 800 mil. O sea, si es 2 millones, multiplican, y si es menos de un millón, lo que necesitan, bajan. Ahí hay más o menos una cuota de 10 mil pesos y mil de gasto, 11 mil pesos. O sea, por un millón, 11 mil pesos. Bien, 3 años fijo, pase lo que pase, siempre paga 11, y ya tiene 3 años adentro. La deuda no puede subir nunca por ningún motivo, al contrario, baja en la medida que uno va pagando, intereses y capital. Quiere decir que la primer incertidumbre que hemos querido liquidar acá, es decir, ¿y cuánto voy a pagar? Los primeros 3 años fijos, caiga quien caiga, llueva, truele, 11 mil pesos. La segunda cuestión es qué pasa en el mes 37, después de los 3 años. En el mes 37 nunca el aumento de la cuota, y así 20 años. El aumento cable una vez por año de la cuota, nunca puede superar lo que aumente el índice de promedio de salario de la economía. Si tuviera que traducirlo, no el abogado, nunca va a aumentar la cuota más que tu sueldo. Esa es la idea. Por lo tanto, con esto, nosotros estamos queriendo sacar el segundo foco de incertidumbre habitual en un crédito de la gente, que es no sólo si el capital me sube con la inflación o no, que la recueta no, sino además que está cotada la cuota una vez por año del mes 37 hasta los 20 años, que si vos la querés precancelar y pagar antes, podés. Segunda cuestión. Y tercero, y cierro y escucho las preguntas, como por ley nunca la cuota puede ser más del 30% de la masa que uno gana, pagar 10.000 pesos, si pedés un millón, podés pedir menos y podés pedir más, pero si pedés un millón o un valor de un millón y pagás 11.000 pesos, no tendrías que ganar 36.000 pesos. Hay gente que la gana y hay gente que no la gana. Para la que no gana y necesita siempre primer y única vivienda. Permitimos al hijo, en este caso, sumar al padre y a la madre. Al padre, sumar eventualmente al hijo, para que pongan su sueldo formal también como parte de él y demostrarlo. Lo que no es garante es también copropietario. Pero esta es la novedad. No, son todos los dueños. El banco no quiere ganar plata con esto. El presidente de la nación nos ha indicado que el banco nació de la gente, pero que en un acto de eficientismo, palabra a la que no le tienen que tener miedo, nosotros no estamos para perder plata. Sí estamos para devolverla a la gente a través de algún mecanismo. Y el banco, con total anuencia presidencial, no la quiere prestar para que te la gastes. Quiere prestarla para que tengas un ladrillo. Entonces, vos tenés una deuda, pero te da vuelta y tenés un ladrillo. Y nosotros vamos a estar chochos que de esa deuda te haya quedado un ladrillo en condiciones ventajosas. Así que nos sentimos muy contentos con todo esto y esperamos llegar. Esperamos llegar en este banco fenomenal, con 700 sucursales de la Quiaca Tierra del Fuego a todos los argentinos que podamos. Muy bien. Licenciado, obviamente que esta implementación del crédito que danza el banco nación sirve para activar la actividad económica en este caso de la construcción en todo el país. Sí. A tener razón, B, dentro de un tiempito vamos a sacar algo para nuevo. Porque este crédito, vos mañana elegiste un departamento, una casa que ya está hecha, vení, lo pedí, te lo compraste. Nosotros vamos a sacar otro en un tiempo que lo estamos aceitando también. Pensé que hace un mes trascendía esto y nosotros estábamos laburando. Así que ahora lo mismo. Vamos a ver si sacamos uno para desarrolladores. Pero lo vamos a anunciar en un tiempito. Es decir, el tipo que va a construir, por cada peso que pone, nosotros le damos uno. En otras condiciones y en otro plazo. Y con la obligatoriedad de que la mitad del edificio se la tiene que vender alguien al cual nosotros le damos el crédito también hipotecario. Ahí ayudaríamos a empleo, construcción, cosa nueva, aunque lo que estamos anunciando es reactiva también. Y simultáneamente a cosa nueva. Y después tenemos más también preparados. Estamos preparando algo para prestarle al que tiene un terrenito y que pueda construir arriba. Pero bueno, estamos haciendo lo que podemos en la medida que vamos avanzando, colaborando mucho todo el mundo, la gente, los empleados del banco, y aprovecho a saludarlo desde acá a todos los empleados del Banco Nación, muy entusiasmados. Se sienten que de nuevo nos estamos acercando a la gente, que es lo que corresponde. Muy bien. Consultando respecto a que esta línea de pedificia tiene pruebas clínicas. Por ejemplo, la construcción de la vivienda, o en el caso de la primera vivienda única, se podría aceptar la vivienda, en este caso el departamento usado, siempre haciendo la sabedad de que sea la primera vivienda para un posturazo de crédito. Hoy lo que estamos anunciando es eso. Hay una cosa que no te comenté. Es poder, siempre vivienda única, vos decís, esta me gusta, voy a ir a comprar, vení a pedir el crédito y lo compras, van a un tazador. Pero también voy a mudarte de dónde estás. Y en un acto de simultaneidad, siempre hasta los montos que hemos hecho, ¿no? Como vender a qué tenés, pues pasa a otra. Y nosotros creamos la diferencia. Eso también sirve para el crecimiento y el no útil. ¿Por qué tenés que vender? Porque siempre te tenés que quedar con una. Al día que Argentina sea estable y tengamos mucha más potencialidad de crédito, y más abarcativo, y de mayor magnitud, en cualquier país del mundo vas a tener cuatro casas. Pedir un crédito hipotecario vas a tener cinco casas. No en cualquier país del mundo, donde hay crédito hipotecario. Así que esperamos que en la medida que avance el gobierno del presidente Macri y vayamos a una situación de esa, algún día vamos a poder tener crédito hipotecario para más de una casa. Por ahora sigue siendo siempre de vivienda única. Bien. ¿De cuarentena se necesita el coeficiente de la resolución salarial? ¿Qué se va a implementar a partir de la actividad número 37? Es el promedio del aumento de salarios de la economía que mide el Banco Central una vez por año, todos los agosto, y que da, no voy a usar un término ni legal, ni preciso ni exacto, pero es un promedio de lo que han sido las paritarias, de los aumentos salariales. Entonces, este, ese, el treinta y pico, el treinta y uno, el treinta y dos, el treinta y tres, el treinta y tres, lo que ha ocurrido hasta ahora. Que vos siempre te aseguras con eso, porque eso es clave, esa cuestión, en que vos no vas a estar frente a una cosa impagable, que la tenés que devolver, que no podés, que te superó, que el día que lo contrajiste te dijeron A, pero después B. Porque, obviate eso, estamos en el contrato, dice, nunca vas a poder aumentar nada que aumente el salario promedio de la economía, y donde todos los, las paritarias de los aumentos están muy parecidos. Así que, lo importante que me lo preguntes, no es un problema ese, al contrario, con eso estamos acotando la segunda incertidumbre que tiene el hombre común, que no entiende y tiene miedo de meterse muchas veces en esta cosa, en los primeros tres años le decimos, quedate tranquilo, que esto es fijo, pagás treinta y seis meses en este país la misma cuota. Y en el treinta y siete, te decimos, acotando el actualmente sueldo. Muy bien. Consulta, respecto a esta línea productiva, nació en tu casa, de lo que fue hace poco tiempo atrás, la operatoria para 0 kilómetros. La operatividad en la sucursal y de Patamarca. Y de la, y de la, y de la. ¿Cómo es la operatividad en la provincia de Patamarca, de ese basón de circular, para de qué forma se destruyen estos créditos? Si entras en la página del Banco Nación, te va a dar cuenta de los papeles que tiene que llevar. Son papeles. Al alcance de todo, depende de la constancia de esto, el sueldo, el recibo de sueldo, el recibo de algún servicio público. Yo, no tengo en la cabeza, te entré a mirarlo. Todo es tenible, de quince minutos. Si sos más o menos prolejito y sabés dónde está la cosa, vas a ver si el cajón está ahí adentro. Son diez papeles. Lo agarrás, lo metés en la carpeta, te vas a la sucursal más cercana y lo presentás. Pero recién me junté con un muchacho en el banco, y vos sabés que por lejos, por lejos, estuve mirando los últimos números, para que tengas una idea, más o menos, para que sepa la... 500 personas fueron por sucursales con la carpeta y los papeles, y 6.000 fueron por Internet. Por favor, que tengas una idea. Ustedes piensen que este banco, hasta hace un año entregaba 5.000 créditos al año, y nos entraron entre días 6.000 por Internet. Así que si no querés ni siquiera ir hasta la sucursal, métete en Internet. Te vas a tener que contactar. Si sos ansioso, como soy yo, agarrás la carpeta, juntás los papeles, te vas al banco, y ahí cara a cara, desde acá todo, te paras ahí con un soldado y obligás. Y obligás a estar acá atrás de la carpeta. ¿Tienes esto? Sí. ¿Tienes esto? Sí. ¿Tienes esto? Sí. ¿Listo? Lo dejas abierto. Después te tienen que mandar el tazador. Estuve mirando ahora un detalle, carpeta por carpeta, están mirando. Bueno, hay gente que le falta un papel, hay gente que tiene todo. Hay gente que le dicen, ¿también tenés el derpa que vos querés cuál es? Dicen, no, lo tengo que elegir. Cuando lo elegieron, vení. Vos tenés que ir y mirar, quiero esto, quiero aquel, va, mirá. Y ahí después te tienen que mandar el tazador. Me están haciendo laburar mucho ustedes. Esto es lo que se supone que tienen que decir en el banco. Bien. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen a raíz de este arrucio importante que lanza el Banco Nación, teniendo en cuenta que hay mucha gente con la admisión de PET que ya se abotó a las entidades del banco o el día de hoy ya está presentando de lo mismo? Sí. Están, son bárbaras, son muy positivas. O sea, poco de laburar para hacerle ver a la gente que se tiene muy bien. Digamos, hay veces que acá te putean y hay veces que te aplauden. De neta te aplauden. Vamos a tratar de estar a todas las circunstancias. Poder cumplir. Está muy bien la gente en el banco. Se siente que va la gente y que va desde el banco con la autoridad para ayudar. Eso es muy importante. Se nota la solidaridad. Así que estamos contentos. No sé yo. El primer día entramos con esto. Imaginá que el primero que nos preguntaba es cómo andábamos con el presidente, que es más caliente de todos. Que esto arranque y salga bien. Y bueno, ahí estamos, laburando. ¿Hay un límite en cuanto a lo que usted ya ha sacado y lo que conocemos de los 2.500.000 pesos en cuanto a los postulantes a crédito o se pide caso por caso? No, vamos a arrancar. Siempre es un caso por caso, pero arrancamos. No hay ningún tipo de privilegio. Siempre aprovecho todo lugar y le digo a los amigos no llamen porque sus amigos no tienen la chance de que va uno primero. Eso no existe acá. Así que queremos que sea una cosa simple y que algún día no lo puedo creer. Y bueno, sí, estamos buscando esa simplicidad. Si algún día se corta, bueno, todo depende siempre, pero no acá. En cualquier país del mundo. Después cómo marcha la economía, cómo anda la cosa. Los países son los países. Mirá el de pelota en el que se metieron los ingleses. Y son ingleses. Eso es el tercer país del mundo. Y es el de pelota hoy. Te quiero decir, después siempre está todo a cómo te vayan las cosas, pero de entrada queremos estar ahí en primera fila y tirar la primera piedra. Así que bueno, eso es un poco el objetivo que nos mueve a todo esto. Conmigo, permítame preguntarle en este caso qué análisis hizo el que asumió su cargo respecto a cómo están funcionando los diferentes, si Banco Nación es la provincia de Catamarca, ya tiene hecho un análisis y bueno, se mató a una provincia con los diferentes. No, no he hecho un análisis puntual de cada cosa. El Banco ha hecho como el país, un giro de 180 grados para bien. Y siempre yo salvaguardé a todos los empleados del Banco que sienten el cambio, lo llevamos maravillosamente bien. Y el Banco es independiente de la política de todos. Cuando levantamos el cepo Sojero, el directorio, nuestra primera medida, yo le pedí a la línea y al gerente general que le traiga la resolución. Me dijo, no hay resolución. ¿Cómo que no hay resolución? Me dijo, no, vino la instrucción política de la Casa Rosada, el directorio, el directorio, le dijo, no le prestan más el campo. Y no le prestaron nada. Entonces, si vos llegás acá, ¿qué te lo vas a agarrar con la gente? ¿Qué le vas a decir a la gente? ¿Cómo lo prestaron ustedes? Dicen, no están inscritos. Entonces, viste, uno siempre tiene que demandar y exigir, pero primero tiene que dar. Así que el primero que tiene que demostrar que está a la altura de las circunstancias soy yo al pedir a reclamarle a la gente. Así que, bueno, le hago una visita a Castamarca. Me estoy recorriendo sucursales, pero son 700. Claro. Así que no doy abasto. Pero bueno, ya algún día me voy a aterrizar por el... Donde hay asado, yo llego más fácil. Estamos haciendo 80 horas pruebas piloto, porque un tema que tenemos, con gusto lo aceptamos, es que al banco se le sobrecargó de tarea en términos de... de compatriota jubilado y con planes sociales y demás, y en el mismo lugar físico la vamos medio excedida. Así que estamos haciendo algunas pruebas piloto, vamos a automatizar, vamos a tecnologizar. Pero bueno, tenemos 8 años por delante. El presidente me dice siempre, decí 4, ¿para qué decir 8? Y yo digo 8, qué sé yo. Pero tenemos tiempo para laburar. Si no soy yo el que esté, estamos para trabajar. Así que, te imaginas que las sucursales que dentro veo gente, qué sé yo, a mí también me da cosa. Pero bueno, estamos intentando hacer lo posible. Licenciado, hay un tema que siempre está en la polémica instalada en la provincia de Patamarca, una provincia chica y con un universo grande de clientes del Banco Nación que son los empleados públicos de la misma. La carga de los cajeros automáticos durante el fin de semana y la mayoría de ellos que no cuentan con dinero. ¿Esto puede cambiar de cara al futuro? Vamos a tratar de dejarme. Vos pensá que uno de los temas que teníamos acá, ridículo, agarrar un pedo de jardín de infantes y se ha ido. Es que en un país que en los últimos diez años tuvo 1200% de inflación, siempre está el billete de 100 pesos. ¿Pero a cuánto era un cajero andando? Vos pensá que cuando esto arrancó hace 12 años, subías a un taxi con un billete de 100 pesos y te puteaba y el taxista decía no te llego. Y un billete de 100 pesos en un taxi acá no te dan vuelto. Entonces, eso, en un cajero no hay cajero que aguarde, es que es un cajero gigante. Así que eso va a ir cambiando con el tiempo. Así que, yo le agradezco mucho esta posibilidad que me han dado y que da palabra. ¡Gracias!